La querida cantante española Amaya Montero, recordada por ser la vocalista del exitoso grupo La Oreja de Van Gogh, no pasa por el mejor momento, todo debido a las fuertes críticas que ha recibido luego de ser acusada de ofrecer un concierto en estado de ebriedad. A través de vídeos compartidos en las redes sociales, se puede ver a la intérprete de 41 años aparentemente teniendo dificultad para expresarse, lo que muchos de sus seguidores han atribuido a que estaba borracha. Tras la polémica desatada, la misma estrella salió al paso y entregó su versión de lo que ocurrió, acuñando todo a problemas con el sonido del evento. En un primer concierto hay muchas cosas que hay que ajustar. Yo tenía problemas de sonido, en algunos momentos desafine, reveló la artista en conversación con el diario La Vanguardia. Lo siento de verdad. Lo de que haya problemas técnicos en un concierto es lo más habitual del mundo, sobre todo en el primero, cuando no estamos rodados, añadió la estrella. A pesar de que Amaya explicó lo que realmente sucedió durante el comentado concierto, la estrella también se mostró bastante afectada por las fuertes críticas de las que ha sido blanco en las redes sociales. Suscríbete a nuestro boletín, en estos momentos no sé ni qué decir porque tengo más ganas de llorar que otra cosa, desde luego, el que me ha querido hacer daño, lo ha conseguido. Simplemente, darles la enhorabuena, dijo con voz entrecortada la intérprete de éxitos como, rosas, y, muñeca de trapo, escuchar lo que he escuchado de mi persona duele mucho, agregó, él. 2018 marcó un momento muy especial para la artista española, ya que tras cuatro años de ausencia regresó a la escena musical con una nueva producción musical, Nacidos para Creer.